1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20. Como una antena para ver, polica, 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 pues se te mete las señales, por todos los señales, como una antena para ver, polica, 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 polica. A ti te gusta la pelita, la música y la canicela, lo que te va a dejar, caramba, 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 es la mano. Todo lo que se excita, caramba, caramba, y se lleve por ti, y todos los señales, esperan, 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 esperan. La paramólica, a ver, todos las manos alivias, poniendo las manitas, todo lo que se ve, con la paramólica, la paramólica, la paramólica, la paramólica, la paramólica. Mírenzate con la paramólica, hay que ver rico. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Todos los machos recios presentes, incluyos nosotros, machos recios también. Te dedicamos con mucho cariño, con mucho amor, por supuesto, a todas las mujeres presentes. A todas las señoritas presentes. A todas las señoritas presentes. O sea, a todas las malvadas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!